Llegan a la estación de policía de Trujillo y manifiestan que ya lleva tres días que no aparece. De acuerdo a esto, se activan las redes por parte de la red de participación cívica y manifiestan a una persona que encuentran un cuerpo, al parecer, llegando al puente, en un sector que es un puente blanco. En ese momento se desplazan las unidades de policía, llegan hasta ese sector, que es por el sector de La Sonora, y logran avizorar que el cuerpo estaba al fondo, aproximadamente 15 metros, lo mismo que la motocicleta. De acuerdo a la hipótesis que tenemos, él se encontraba festejando en el sector de Trujillo y cuando se desplazaba para su casa, pierde el control de la motocicleta, al parecer, y se va al hueco, al precipicio, donde de una vez a la caída la persona muere. De acuerdo a esto, pues hizo todo el procedimiento con bomberos y defensa civil para sacar el cuerpo y CTI para hacer el levantamiento del cuerpo. La hipótesis más fuerte fue porque perdió el control de la motocicleta y se va al precipicio. Bueno, el nombre de la persona es el señor José Eduardo Zuleta Montoya, con una edad de 67 años, natural de Río Frío.